Excitazo, la verdad, una gran labor, un gran esfuerzo, un gran trabajo para los niños veracruzanos y de algunos estados que vienen por ahí, pero bueno, Kiko, un agradecimiento a toda la gente que de una u otra forma ha apoyado al CRIBE. Bueno, desde luego, esta institución tiene 12 años y nosotros tenemos casi 6 de estar en ella. Ha sido un privilegio, un placer. Uno aprende, aprende en la vida, pero sobre todo aprende de la tristeza y de los problemas. Y lo que es tratar con mamás y con niños con discapacidad nos ha enseñado que debemos de dar más de lo que hoy en día hemos dado a lo que es regresar a la sociedad lo que se merece la sociedad. Yo quiero agradecer, en primer lugar, al gobierno del Estado, en segundo lugar, a los empresarios, en tercer lugar, a las damas voluntarias y desde luego a mi equipo de trabajo que es el Consejo de Administración, que sin duda han sido fieles seguidores a lo que es el concepto de servicio, de amor al prójimo y ha hecho que CRIBE hoy en día haya atendido a más de 22 mil niños en su historia de 12 años y podamos otorgar más de 120 mil servicios de consultas y terapias a lo largo de cada año. Nos sentimos orgullosos, hay más por hacer y si Dios quiere estaremos atentos a seguir trabajando. Amelita, un orgullo tener un esposo como Kiko y un orgullo que Kiko tenga un esposo como tú que trabaja hombro con hombro, es una labor de equipo y prueba de ello, esta gran convocatoria, estos grandes éxitos, creo que compartirlos es lo más bonito. Así es, compartirlo es lo mejor. Gracias a Kiko, que siempre he tenido el apoyo total de él para todas las cosas que se nos ocurren hacer en CRIBE, siempre me ha dicho un sí a todas las cosas que él ve que podemos hacer por mejorar y mejorar el nivel de vida de los niños, que es nuestro motor que mueve nuestras vidas, los niños, los niños con discapacidad, que tanto necesitan de nosotros las voluntarias, dando tanto amor y cariño a ellos, pero además dándoles una mejor calidad de vida. Muchas felicidades Kiko y Amelita, esperemos sigan trabajando aquí en el CRIBE por mucho tiempo más, la verdad, enhorabuena, felicidades y prueba de ello, el éxito y esta gran convocatoria, consejo administrativo, consejo de voluntariado, la verdad, impresionante, en serio, tanto niño que vemos, se dice fácil de ese número que dijiste exacto, 80 mil niños. 23 mil niños en 12 años. 23 mil niños en 12 años, se dice rápido. Pero sí, es algo, sí, y todavía hay más por hacer. Muchas felicidades y que continúen los éxitos. 24 mil niños en 12 años. 24 mil niños en 12 años. 25 mil niños en 12 años. 25 mil niños en 12 años.